Bueno, el título del proyecto son estrategias metodológicas de aprendizaje para lograr la integración y socialización del conocimiento en los factores que influyen en la selección del sistema de riego según el cultivo. Nuestro proyecto tiene una pregunta problematizadora que es de qué manera las áreas de formación en procesos de lectura y escritura, cálculo diferencial y geometría descriptiva ayudan en el análisis del terreno para determinar el tendido de un sistema de riego según el tipo de cultivo. El objetivo general de todo el proyecto en conjunto es integrar las estrategias de aprendizaje en las prácticas docentes de los cursos mencionados mediante este proyecto integrador estableciendo los factores que influyen en la selección del sistema de riego según su cultivo. Para este objetivo general, se redactaron unos objetivos específicos desde cada curso, entonces tenemos de cálculo diferencial calcular el volumen de agua con el que opera el sistema de riego de acuerdo con sus características y variaciones para determinar su eficiencia. Identificar las variables que actúan en el diseño de un sistema de riego para establecer relaciones entre ellas y el volumen de agua usado en el sistema. Desde el área de procesos de lectura y escritura, aplicar estrategias para la comprensión lectora y búsqueda de información académica con el fin de rendir informes y socializar los resultados del proyecto, factores que influyen en la selección del sistema de riego según su cultivo, a partir de las generalidades y las actualizaciones de las normas APA actualizadas que serían las de la séptima edición. Desde el curso de geometría descriptiva, planteamos dibujar en dos dimensiones el terreno del cultivo a partir de los conceptos de línea, rumbo, pendiente, longitud real, planos y área real, ubicando espacialmente ese cultivo para el sistema de riego. Entonces, como competencia específica, la idea es que se debe representar en 2D, modelos 3D, con la finalidad de definir la forma y dimensión de un poliedro para proyectar su producción industrial teniendo en cuenta las normas de dibujo, pues un sistema de proyección ortogonal y la ubicación de este con respecto a las tres dimensiones. Desde esta área se plantean unos resultados de aprendizaje en el plan curricular institucional, que es identificar los cinco elementos del sistema de proyección ortogonal en el dibujo bidimensional y tridimensional de los poliedros. Segundo, caracterizar las líneas en el espacio según el rumbo, la pendiente y su longitud real. Y tercero, medir el rumbo, la pendiente y la longitud real de las líneas en las vistas que son principales o auxiliares correspondientes. Todos los docentes que acompañaron el proyecto trabajaron una estrategia didáctica, que es aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje colaborativo. Cada uno desarrolló una técnica que es la práctica de taller y en mi caso, la clase invertida según las autoras Campuzano y Díaz del año 2018. En la página 8 encontrará un poquito más de ampliación de qué es esa clase invertida. Entonces, quiero presentarle a los estudiantes, los profesores que están presentes son los que integraron el equipo de este proyecto. Entonces, bueno, en este momento, el profesor Jairo Gómez Tapia es el formulador y evaluador como profesor de PAD del proyecto integrador. Entonces, ese profesor es magíster en ingeniería eléctrica, especialista en docencia universitaria, ingeniero electricista, investigador asociado, investigador asociado y es profesor de carrera de las unidades tecnológicas de Santander en el programa de electromecánica. Bueno, desde el área de la formulación y orientación según los cursos, tenemos a nuestro profesor Oscar Yesic Castrillón Belandia. Él es doctor en educación matemática, magíster en estadísticas matemáticas, licenciado en matemáticas. Él es profesor tiempo completo de las unidades tecnológicas de Santander para el departamento de ciencias básicas. También nos acompaña la profesora Marta Janet Suárez Ortiz como formuladora y orientadora en el curso de procesos de lectura y escritura. Entonces, ella es magíster en educación, especialista en docencia universitaria, administradora educativa. Es profesora de medio tiempo de las unidades tecnológicas de Santander para el departamento de humanidades. También nos acompaña el profesor Luis Arnulfo Bareño Barrera, quien es el orientador de ustedes en el curso de cálculo diferencial y es especialista en pedagogía cognitiva, licenciado en física y matemáticas, profesor hora cátedra de comunidades tecnológicas de Santander para el departamento de ciencias básicas. Como se dieron cuenta, la parte de cálculo tiene un enlace porque fue profesor Oscar Yesid formulador y nuestro profesor Luis Arnulfo el orientador para poder llegar a los resultados desde esa área. Sin más preámbulo, tenemos a estos profesores presentes, vamos a dar inicio con el primer grupo. No sin antes recordarles que los profesores y los estudiantes conocen la rejilla de valoración y tienen solo 15 minutos para cada grupo en su exposición. Por favor, apenas se culminan los 15 minutos, cortamos la exposición porque este curso es nocturno y no queremos abarcar más del tiempo asignado. El profesor Jairo Gómez ya acaba de ingresar y vamos a comenzar con el grupo número uno. Entonces, por favor, los chicos, encienden la cámara y los profesores los escuchamos. Los chicos moderadores ya están habilitados y tienen la palabra. Comenzamos con el grupo número uno. Bueno, muy buenas noches para todos los presentes. Cordial saludo para los directivos, docentes y estudiantes de las unidades tecnológicas de Santander. El tema a trabajar esta noche es el sistema de arriesgo por inundación del cultivo de Sudanesca. Mi grupo está conformado por Ken Erarsia, Jason Bernal, Juan David Blanco, Sergio Buitrago, José Daniel Camargo y mi persona, Juan Carvajal. Nosotros somos estudiantes del grupo E-111 del programa Tecnología en Operación y Mantenimiento Electromecánico de la Modalidad Nocturna. A continuación, presentamos póster donde se suministra la información teórica, gráfica y los cálculos que se realizaron en este proyecto. Los objetivos a llevar a cabo fueron los siguientes. Objetivo general, llevar a cabo la transversalidad de conocimiento en las diferentes áreas del estudio para ponerlas en funcionamiento con la finalidad de obtener un sistema de arriesgo por inundación de Sudanesca. Objetivo específico. Como primer objetivo específico, dibujamos en 2D y 3D el bosquejo del terreno adecuado a los conceptos básicos de la geometría descriptiva vistos en el semestre. Objetivo específico número 2, obtuvimos por medio de un laboratorio casero los siguientes valores. Volumen de recipiente, entre otros datos, con la finalidad de hallar la razón de cambio correspondiente al sistema de arriesgo por inundación. Objetivo específico número 3, redactar un resumen de varios artículos científicos resumiendo la información de un sistema de arriesgo por inundación por medio de diferentes fuentes como otro artículo científico y utilizando la normativa APA. La metodología. La metodología la hicimos en 5 partes. Investigación, planificación, redacción, creación y conclusión. Empezamos con la realización e investigar detalladamente el sistema de arriesgo por inundación con el fin de conocer las condiciones físicas, químicas, del lugar de arriesgo, que es el tipo de planta, dimensiones del terreno y suministro de agua que puede alcanzar, entre otros. Se buscaron artículos científicos para a raíz de esa información plantear los objetivos para la arriesgación del proyecto. El compañero José, los planos técnicos utilizando herramientas informáticas como el AutoCAD con las dimensiones a escala para la realización de la maqueta. Al obtener los datos de la maqueta, plasmamos las variaciones de volumen, resto al tiempo y hallar la razón de cambio correspondiente a la altura del agua. Según Álvar y otros, definen que el sistema de arriesgo por inundación consiste básicamente en mantener inundadas plantas por ciertos periodos de tiempo. Este método de arriesgo atrae varias ventajas y desventajas, además de ser muy poco tecnificado. Se planifica y se lleva a cabo la elaboración de un sistema de arriesgo por inundación en un laboratorio casero, donde se toman los respectivos datos del volumen, tiempo, etc. Con esta información se aplica en conocimiento del cálculo para poder hallar la razón de cambio de sistema. Todo lo anterior se hace con la finalidad de automotrizar y tecnificar el consumo del agua correspondiente a las prevenciones de su anesped. A continuación, vemos los planos realizados en el programa AutoCAD. Podemos ver el plan isométrico y las vistas visuales de nuestro laboratorio casero y el sistema de arriesgo por inundación. Las medidas reales tomadas fueron del laboratorio casero. Tienen las medidas exactas. Se realizó toda la planificación previa. Procedimos a la ejecución de ella en nuestro laboratorio casero, para el cual usamos un balde de pintura, un cilindro de madera de un metro, dos botellas plásticas, abono, arena, una bomba de agua, una manguera, algodón y dos plantas sudanespe. Tomamos la decisión de utilizar la planta sudanespe, debido a que ésta presenta condiciones óptimas para el tipo de riego por inundación. Procedimos a asegurar el cilindro de madera a un costado del balde. Se rellenó el balde con arena para darle estabilidad al experimento. Se aseguraron las materias del cilindro de manera equidistante para su posterior uso. Se le introdujo un filtro de algodón a los desagües de las materias, para que no pasara demasiado material, y tapara la bomba de agua. Luego se trasplantaron las plantas, pero se rellenó con algodón necesario para quedar a la altura deseada. Se instaló el recipiente designado para contener el agua, la manguera y su respeto. Se procedió a rellenar con tres litros de agua el recipiente antes dispuesto para esto, y se puso en funcionamiento el sistema de riego. Se procedió a tomar medidas. De las medidas tomadas, se obtienen los siguientes datos. El volumen del agua en el recipiente a medida que transcurre el tiempo. Estos datos se ven proyectados en la tabla, tiempo en segundos y volumen en centímetros cúbicos. Haciendo uso de la herramienta de GeoGebra, se graficaron los datos y se obtuvo la siguiente gráfica. Como se puede observar, el comportamiento del volumen a medida que avanza el tiempo es que se asemeja al comportamiento de una recta. Y esta a su vez está definida por la función volumen igual a menos 4.81 por el tiempo, más 1.003.05. También se obtuvieron los datos correspondientes al sistema para hallar la razón de cambio de la altura a medida que avanza el tiempo. El recipiente presenta una forma cilíndrica de un radio de 11 centímetros, una altura de 11 centímetros y un volumen que está definido por la fórmula de pi por radio al cuadrado más por la altura. La salida de agua equivale a 4.8076 centímetros cúbicos por segundo. Y los datos del nivel del agua son altura inicial de 7.9 centímetros, altura final de 6.36 centímetros, un volumen inicial de 3.003.05 centímetros y un volumen final de 2.416 centímetros. Al momento de realizar el riego, el tiempo tomado para esto fueron de 122 segundos. Ya habiendo calculado la razón de cambio, se obtiene un valor de menos 0.026 centímetros por segundo. Esto significa que a medida que pasa un segundo, la altura del agua en el recipiente varía o disminuye menos 0.026 segundos. Se recalca que para hacer estas gráficas se utilizó la herramienta geogedra. Ahora, en conclusión del trabajo se tiene que, a raíz de las respectivas investigaciones y elaboración del sistema en un laboratorio casero, se observa un consumo de agua mayor respecto a los otros sistemas de riego. Con el uso del software geogedra clásico 6, se determina la variación del volumen respecto al tiempo, y esta a su vez presenta un comportamiento de una función lineal de la forma Y igual a M por X más B. Con los conocimientos adquiridos en cálculo diferencial, se puede hallar la razón de cambio correspondiente al nivel del agua mientras ocurre el tiempo. Y gracias al acompañamiento de los profesores de las distintas áreas involucradas, se pudo entrelazar y aplicar los conocimientos vistos en un sistema de riego. Hasta ahí llegaría nuestra, ahí me gustaría agradecer a los asistentes, y hasta aquí concluye nuestra presentación. Muchísimas gracias a nuestro equipo número uno, muy completo, excelente presentación, vamos a dar paso al grupo número dos, y vuelvo y reitero, si algún docente tiene alguna pregunta, al final de los cuatro grupos, las vamos a hacer y nuestros equipos las responderán. Gracias. Invito al siguiente moderador para que por favor dé inicio, siendo las 7 y 50. ¿Quién es el moderador? ¿Quién es el moderador? Porque ya di la paso. Rodrigo, te adjunto como moderador. Sí, profe. Vale. Listo, Rodrigo. Te escuchamos. Te escuchamos. Muy buenas noches. Les doy un saludo especial a los directivos, a los docentes y a los compañeros de las Unidades Tecnológicas de Santander. Les venimos a presentar nuestro proyecto que es el sistema de riego por aspersión. Nuestros integrantes son Fabián Bernal, Liscano Urán, Juan David Londoño Jaimes, Rodrigo Alberto Jaimes Garay, Abel Antonio Castellano Buitrago, Aura Cristina Gómez, Luis Miguel Clavijo, Quintín Daniel, André Felipe León Herrera y yo. Bien, el riego por aspersión es el requerimiento para compensar la pérdida de agua por evatransporación. Cuando la lluvia es insuficiente, el objetivo primario es aplicar la cantidad de agua adecuada en el momento apropiado. El riego por aspersión es una técnica donde el agua es aplicada de forma como la lluvia sobre la superficie a regar, distribuyéndose por el aire y produciendo un círculo de suelo humedecido. Esa técnica se caracteriza por poseer una alta eficiencia de riego y no requerir prácticamente mano de obra para su funcionamiento. El objetivo general es identificar la aplicación obtenida en las diferentes áreas del saber para lograr optimizar sistemas de riego. Objetivos específicos Realizar mediciones de variables, volumen, tiempo, en modelos de riego a nivel micro. Aplicar la competencia de la derivada en calcular la razón de cambio. Construir planos y maquetas de un sistema de riego. Obtener tablas de variables de un laboratorio casero. Volumen, tiempo, para calcular la razón de cambio. Realizar extrapolaciones para proyectarlas en proyecto macro. Los resultados. 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 Hola, ¿me escuchan? Sí, continúa, ¿te escuchamos? Qué pena, profe, estoy teniendo problemas aquí con el audio. Bueno, como podemos ver, estamos viendo la realización de los planos que se hicieron para realizar el modelo físico de la siembra de un riego por aspersión. Entonces, utilizamos la herramienta de SolidWorks, una herramienta CAD 3D, para poder realizar este modelo. En el modelo se ve que tuvimos que realizar el sembrado en un terreno con inclinación de aproximadamente unos 7 grados. Tiene unas medidas de 2 metros por 3 metros y aproximadamente se utilizaron unos 20 centímetros de profundidad en el terreno para poder hacer la siembra de las diferentes semillas que se utilizaron. Para este proyecto se utilizaron semillas de maíz, son las semillas que utilizamos para poder generar el sembrado. Y al principio hicimos unos cálculos del riego por aspersión con un cilindro, el cual iba disminuyendo la cantidad de su volumen para hacer el riego, pero a medida que fuimos trabajando el proyecto nos dimos cuenta que no era lo suficientemente eficiente para poder realizar el riego. Entonces, decidimos incluir en el proyecto un sistema de riego un poco más avanzado, como se puede ver en las imágenes. Y el compañero Rodrigo Alberto nos va a explicar qué fue lo que se hizo a la hora de realizar el sembrado del riego. Se inició con un laboratorio casero, se realizó con un descapote al terreno. Se procedió a abonar el terreno con un abono llamado gallinaza. Se sembraron las plantas, las semillas, perdón, cada 30 centímetros. Aproximadamente se germinó en 10 días. Bueno, retomando, el compañero lo que hizo fue realizar el sembrado. Pues en un terreno propio, utilizando, como mencionaba anteriormente, un dispositivo de riego más común en el mercado. Como se ve en las imágenes, está en un terreno inclinado. Y el modelo se realizó de esta forma en el CALP. La idea era principalmente buscar otro tipo de semillas que se pudieran utilizar a la hora del riego. Pensamos utilizar el prado, que es muy común en este tipo de sistema de riego, como el que utilizan en los campos de fútbol, por ejemplo. Pero, en fin, decidimos realizarlo con este tipo de semillas. Realizamos los diferentes cálculos y hallamos la razón de cambio de un modelo cilíndrico, un recipiente cilíndrico, en el que se tienen 50 centímetros de altura, con un radio de 10 centímetros. Y se generaron, se recolectaron algunos parámetros de cómo iba variando la disminución de este recipiente a medida que iba pasando el tiempo. Eso fue antes de la implementación del dispositivo de riego que pudimos realizar. Se puede ver en las gráficas la diferente variación que va teniendo el dispositivo cilíndrico, ya que presentaba diferente variación a la de los otros proyectos porque el desagüe es diferente. Como conclusión, tenemos que, al realizar el proyecto, pudimos presenciar que, en un terreno no tan húmedo como el que se realizó el proyecto, se pudo hacer de adaptar a una mejor forma en la que se pudiera humedecer mejor el terreno con este tipo de riego, ya que esa es la idea, poder generar esa cantidad de agua necesaria que necesita el riego cuando no hay la suficiente humedad en el ambiente ni la suficiente lluvia. También tiene unas desventajas, hay aumento de enfermedades y propagación de hongos debido al mojado total de las plantas. Hay daño en las plantas más sensibles y las flores por el impacto del agua. Interferencia sobre los tratamientos por el lavado de los productos. Es necesario establecer una correcta propagación del riego. En ahorro económico y energético es menos eficiente en comparación con el riego por goteo y por inundación. Entonces, pues esto es lo que hemos podido concluir de nuestro proyecto. Hemos aplicado las diferentes áreas del conocimiento. Desde la parte de geometría hemos desarrollado los planos y los modelos en 3D utilizando las diferentes herramientas. Desde la parte de cálculo realizamos todo lo que fue necesario a la hora de realizar un modelo un poco distinto en la forma del cilindro y la razón de cambio. Eso sería todo. Agradecerles por estar acá presentes para poder compartir nuestro proyecto. Muchas gracias. Excelente presentación. Muchísimas gracias a nuestros estudiantes del grupo número 2. Por favor, alistamos el grupo número 3 y me levantan la mano si necesitan que agreguen a otro moderador. Va a participar el estudiante Reinaldo Pérez, que tiene levantada la mano. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí, Reinaldo. No, no es cinti... ¿Listo, se me ve? ¿Listo, se me ve? ¿Listo, se me ve? ¿Listo, se me ve? En el sistema de microspección se basa más en el césped y los jardines. Entre muy pocas semillas tendrían sido una de las flores semillas por el tipo de... Los objetivos que tenemos es que se deba suministrar la humedad para el crecimiento de la planta a través de la microspección. Para eso se necesita más o menos tener un recurso hídrico en el cultivo, por ejemplo, en el jardín. Por la idea de la instalación o sistema de río, por microaspersión. Objetivo específico. El objetivo específico es que se debe determinar el área al implementarse en el proyecto. Por ejemplo, los sistemas de microaspersión se utilizan más en el terreno plano. Yo como poseo más un jardín, utilicé ese proyecto ahí en mi jardín. El proyecto básicamente se basa más en el terreno. Lo malo es que si se utiliza mucho, por ejemplo, si se rega más de lo normal en el terreno, podría haber más implementaciones que podría dañar el cultivo o el jardín. Por ejemplo, los sistemas de microaspersión se utilizan más en el terreno, por ejemplo, los sistemas de microaspersión se utilizan más en el terreno. 1,5 metros. 1,5 metros. Y esto utilizamos de presión de trabajo en el terreno. Tiene de 2,5 kilómetros cuadrados. Y cabal de aspersión, 1,3 metros cúbicos por hora. De ancho, el proyecto utilizamos tanto de ancho que eran de 2 metros. Para que sean más grandes. Ya que estos sistemas se utilizan para cultivos y jardines. ¿Veis? Esto, veamos. Por ejemplo, el clima natural. Por ejemplo, el clima natural. Por ejemplo, se podría utilizar por el día. Sol por día. 10 o 12 litros. Lo más mínimo. Ahora sí. Por ejemplo, si estamos en temporada de sequía. Si tienes que utilizar un segmentario, por ejemplo, a un 50%. A un 50%. Por ejemplo, 2 días. Cada día, por ejemplo, un premio. Tendrías de las tantas. Por ejemplo, 20 litros. ¿No? Y por un 25 litro. Y por un 25 litro. No. Esto. Eh. ¿Cómo puede ser esto? La ventaja que tendría para el sistema de microinversión. Es que cada uno de ellos. Eh. Por ejemplo, la ventaja del sistema de microinversión. Es que. Ayuda al cultivo y al jardín. A expandirse más. Que no se. Que no se hunda. Y que tenga más espacio para llenar. Por ejemplo. Podría realizar más. Tiene más eficiencia del uso del agua. Condiciones agronómicas. ¿No? Y capacidad de crear microinversión. ¿No? Dependiendo ya. Del lugar donde estén. ¿No? La ventaja del sistema es que. Muy rara la vez. Muy rara la vez. Es que el sistema de microinversión. Muy rara la vez. Falla. O tiene un problema del diseño. De las personas. Por ejemplo. Caña. Eso podría crear. Pues. Eh. De los impresores. Y también. Podría. crear. Eh. Inundaciones. Por no. Por no. Tener 50. ¿No? Y esto. Eleva. Y también. Podría. Pues. Tener. 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 Por. Así decir. Esto. Como pueden ver acá. Esto. Esto. Esto es lo que más se basa en el sistema de microinversión. ¿No? Como pueden ver. Lo que es el cultivo. Y el jardín. Es. Lo que más. Eh. Los. Aquí tenemos. Los. 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 Las versiones. Todo lo demás. Y las. Solo eso. Lo más. Esto. Debo. 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 Pues. Le hice Max. Lo de vocicos. Lo. Yo hice. Proyecto. Sistema. de mi transversión, ¿no?, en el jardín. Entonces, yo no sé si ustedes quieren presentar el video y explicarles cómo lo quise y cómo es su función. ¿Hay algún problema? Reinaldo, vale, entonces deja de compartir y te damos los minutitos rápidos para tu día. No, profe, es que en realidad ya no hay más. No, por eso, pero dices que tienes un videíto cortito. Sí, yo tengo dos videos, uno de prueba y uno que es más dura más. Por eso, escoge compartir uno, unos minuticos, para que los docentes te puedan valorar ese material didáctico que tienes. O sea, ¿lo comparto ya? Sí, por favor, unos minuticos, escoge, hay un rango de minuticos de tu vida. Disculpe, desorden. Bueno, disculpen que no hay gabo, pasa que tuve un problema con ese video. Entonces, pues, yo les voy, pues, explicando más o menos de cómo va. Por acá, por lo que podemos ver del sistema es que utilicé estas herramientas que vendrían siendo tubería de PVC de presión. La utilicé de tres cuartos. Utilicé también codos de 90 grados, PVC de tres cuartos. Y conectores T. También, pues, en el video, ¿no?, que ahorita vamos a mostrar, utilicé herramientas más o menos recicladas, que vendría siendo más como tapas de gaseosa y tapas de lapicero. O bolígrafos, como lo podrían vender mal. Esto, para el funcionamiento del agua, que saliera a mucha presión, esto cada uno, pues, consume. Ah, y también utilicé lo que vendría siendo alambre desmovible y un clavo. Esto, el funcionamiento es muy simple. Esto, en vez de utilizar yo una bomba, hice una reforma, ¿no?, a una manguera y la metí junto con una tapa de gaseosa, ahí en la tubería de PVC. Utilicé también pegamento de PVC. Entonces, para que, como el agua tiene muy, por así decirlo, esto tiene muy poquito, o sea, tiene un espacio muy pequeño. Y, pues, sale, por ejemplo, sale un chorro fuerte. Pero ahí es cuando entra el funcionamiento del clavo. El clavo es cuando entra ahí y hace que, en vez que el agua salga así, de un simple chorro, ¿no?, entra el funcionamiento del clavo y hace él la simulación de un sistema de microaspersión, ¿no? Esto, eso es lo más básico que yo pude hacer de ese proyecto. Esto, también, esto, las medidas, cada una de las tuberías, cada una de las tuberías tiene 1,5 metros. Y haciendo una medida de 20 centímetros cada una. Esto, tanto de ancho como de, como de profundo, son las mismas medidas que en el plano. Dos metros de ancho y dos metros de profundo. Esto, más nada, yo no creo tener más, algo más que decir. Esto, pues, sería todo. Muchísimas gracias, Reinaldo, por tu ayuda visual. Esto, no, es que, en realidad, yo quiero decir que no quiero que, no quiero que los directivos, los profesores acá, piensen que me estoy burlando o algo así o eso. No, está muy chévere. Lo que sepan, bueno, lo que sepan, 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 lo que sepan bien, y lo que no, pues, lamento mucho decepcionarlo y contar eso. Esa es la única cosa que pude realizar mejor para este proyecto. No sé si vale algo, vale nada. Ok, muchísimas gracias, Reinaldo. Muy amable. Ok, ya dejo el compartir. Gracias. Ya dejo el compartir. Sí, Reinaldo, vale. Vamos entonces con el último grupo porque vamos bien de tiempos para poder hacer el espacio de las preguntas, los aportes de los profesores y una toma de cierre. Entonces invitamos al cuarto grupo, por favor, quién es el moderador, si necesitan que agregue a alguien más. ¿Hay algún estudiante del grupo número cuatro? Ok, ya. A ver, sí, lo que está compartiendo. Ya te vi yo. Bueno, buenas noches, señores directivos, señores profesores, estudiantes de la Universidad Unidad Estonológica de Santander. Vengo a presentarles nuestro proyecto integrador que es Riego por Goteo. Somos del grupo de 111. Estamos conformados por Luz Fernando Villamizar Espitia, Steven Tarazona Prada, Jaiber David Salinas Sedeño, Henry Julián Rivero Rojas y quienes habla, Joan Sebastián Valderrama Barragán. Bueno, dedicatoria, este trabajo está dedicado para nuestros profesores, la señora Adriana Carolina Godoy Rojas, el señor profesor Luis Arnulfo Bareño Barrera y la señora profesora Marta Llanes Suárez Ortiz. Va dedicado con mucho cariño para ustedes por todas las enseñanzas que nos han dado. Espero que les guste y esperamos poder reflejar todas las enseñanzas que nos ha dado. Bueno, el riego por goteo es una aplicación que se utiliza en la agricultura. También es conocido como riego localizado, el cual consiste de una fuente, unas tuberías que llegan a unos goteos y está siempre hidratando una planta. Nosotros elegimos en este caso una planta de pimentón que ahorita más adelante el compañero se lo va a exponer. Entonces, seguimos con los objetivos. Muy buenas noches. Bueno, en dos objetivos. De objetivo general, pues fue identificar la aplicación del cálculo diferencial para poder optimizar el sistema de riego por goteo. Analizar el comportamiento del goteo en minutos y los mililitros que disminuían con el pasar de los minutos. Poder identificar la aplicación obtenida sobre las mediciones del área para poder optimizar más el sistema. Poder esto representar en 2D modelos 3D con la finalidad de definir las fórmulas, las dimensiones de un poliedro para proyectar su producción. Teniendo en cuenta las normas de dibujo, los sistemas de proyección ortogonal y la ubicación con respecto a sus dimensiones. Los objetivos específicos fue realizar mediciones variables sobre el volumen, el tiempo en los modelos del nivel de riego. Aplicar la competencia de la derivada y calcular la razón del cambio. Realizar explotaciones para proyectarlas sobre el proyecto. Realizar planos técnicos y prototipos del sistema de riego. Y recolectar información importante sobre los artículos científicos e incorporados en los sistemas de riego por goteo. Bien, ahora voy a hablarles de la maqueta que realizamos del riego por goteo. En la cual se habla inicialmente con los integrantes del proyecto de riego por goteo, donde se escoge plantar el pimentón. Como se muestra en la primera fotografía, sacamos las semillas del pimentón. En la segunda fotografía podemos observar la maceta, la cual se llenó de abono. Y posteriormente se procedió a colocar las respectivas semillas de pimentón. En la tercera imagen, como pueden observar, ya se hace el montaje de la estructura. El cual es un tubo y una botella, la cual está llena de agua. Y esta lleva también lo que es una boquilla, donde podemos ajustar la frecuencia con la que sale el goteo. Una vez se planta el pimentón, ya pues se procede a trasplantar a las dos macetas que pueden observar, que es la segunda y tercera maceta. Y utilizamos lo que es dos botellas, las cuales cortamos. Y estas dos botellas nos facilitan colocar dos boquillas para continuar con el sistema de riego por goteo. Listo, entonces vamos a ampliar un poquito más lo que es el riego de goteo. Como retomando lo que dije ahorita, el riego por goteo es la arricación del agua directamente al suelo en bajas tazas, gota a gota. Esto se hace ya que algunas plantas necesitan estar siempre húmedas. Como lo es la nuez de coco, el pimentón, la viña, la banana, la fresca, la caña de azúcar, el algodón, el tomate y en este caso el pimentón. Este riego por goteo es muy curioso e interesante porque tiene un porcentaje de eficiencia muy alto. Está entre el 95 y el 100% del agua que se utiliza. Al compararlo con el sistema de aspersión que tiene un 80 al 85, el método de inundación que tiene entre un 60 y un 70% de eficiencia. Este sistema de riego lo que tiene una desventaja es que es muy costoso, el mantenimiento es costoso y se puede taponar. Se puede tapar las vías por donde se iría el agua. Ahora vamos a continuar con la metodología. Inicio, se crea un grupo de estudiantes del E111 para que cada integrante realice una investigación de un artículo científico del sistema de riego por goteo. Y se realice un resumen con todos los artículos por parte de los tutores del proyecto. Se propone realizar un plano de este y realizar la estructura. Una vez ejecutado el plano, los tutores del proyecto solicitan datos de medición de tiempo y de volumen. Como planeación, se realiza una reunión con los integrantes del proyecto por medio de una plataforma digital para interactuar sobre la distribución del proyecto. Una vez realizada la investigación, se procede a realizar el resumen con la información obtenida por parte de los integrantes del proyecto. Donde es aprobado por la tutoría Marta Llanet Flores Ortiz. Después de esto, se realiza un bosquejo a mano y posteriormente se realiza en la aplicación SoliWorks. Seguidamente se hace la estructura del sistema de riego por goteo. Donde se escogen semillas de pimentón para plantar, se utilizan elementos como una maceta, un pimentón, un tubo, tres botellas plásticas, tres boquillas, alambre, abono y agua. El plano y la estructura son aprobados por la tutoría Adriana Carolina Godoy. Luego se calculan los datos de tiempo y volumen mililitros. Se hace un seguimiento en un tiempo de seis horas al goteo. Donde podemos concluir que la gráfica de función exponencial finalmente es aprobada por el tutor Luis Arnulfo Barreno Barrera. Bien, ahora vamos a continuar con los resultados. Donde inicialmente, aquí pues hacemos la parte de la aplicación de geometría descriptiva. Donde dibujamos el plano. Y como pueden observar, se ve la vista superior, la frontal y la lateral. Y se ve la vista isométrica del plano o de la estructura en tercera dimensión. En la vista frontal, podemos medir lo que es la altura y el ancho. En la vista lateral derecha, podemos medir la altura y la profundidad. Y en la vista superior, podemos medir lo que es profundidad y ancho. Inicialmente, se toman lo que son las medidas reales del plano. Donde se realiza una escala de la maceta de 1,5 centímetros. Corresponden a 10 centímetros. Y lo que es la estructura del tubo. Las dos macetas que están anexas al tubo y la botella. Vienen de una escala de 2 centímetros. Corresponden a 10 centímetros. Bueno, en el tema de la medición y la razón de cálculo. Inicialmente, pues la razón de cálculo es la magnitud del cambio de una variable. Por unidad de cambio de otra variable. Para hallar el volumen de la botella, se aplicó la fórmula volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Que nos dio un total de 904.385 centímetros cúbicos. El volumen inicial de la botella es de 904.385 centímetros cúbicos. Luego sacamos la razón de cambio, por la cual es el volumen que está cambiando respecto al tiempo. Que es igual a 113.14 centímetros sobre segundo. Después sacamos lo que es el cambio de altura respecto al tiempo. Que es 0.99 pies sobre minuto. Bien, ahora vamos a continuar con la explicación de la tabla. Lo que fueron los datos y la medición de cómo hallamos los datos. Entonces, inicialmente, tomamos lo que fue una jeringa, la cual tenía una capacidad de 10 mililitros. Y la llenamos de agua y a medida que íbamos llenando la botella con esta jeringa, íbamos marcando en la botella donde correspondían los 10 mililitros. Una vez llegamos a los 500 mililitros marcados en la botella, se procedió a manipular la boquilla para poder darle apertura al goteo. El cual se tomó en este caso un tiempo de 6 horas y la cantidad que se utilizó de agua en esas 6 horas fue de 200 mililitros. Entonces, una vez realizado esto, lo que procedimos a ejecutar fue tomar el tiempo con respecto al volumen. Entonces, lo fuimos midiendo cada 10 mililitros, íbamos contabilizando el tiempo y con esto obtuvimos la siguiente tabla, la cual está en horas, minutos y mililitros. En la gráfica, como pueden observar, está el volumen, que son los mililitros, y el tiempo, que está en minutos. En la gráfica, se puede observar que es una función exponencial, donde podemos calcular el volumen que va disminuyendo de una forma variable con respecto al tiempo. Listo, bueno, para concluir, podemos decir que el sistema de riego por goteo es indispensable en la agricultura, ya que, como dije hace unos momentos, hay muchas plantas que necesitan estar húmedas para tener un crecimiento adecuado y óptimo. En este riego por goteo podemos mirar que hay variación del volumen de acuerdo al tiempo. Entonces, es uniforme, como el compañero se presenta una función exponencial. También podemos ver los conocimientos adquiridos gracias a los profesores que estaban a cargo de nosotros. Y para finalizar, muchas gracias a todas las personas que asistieron. Muchas gracias por el tiempo. Esto es todo. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias a nuestro cuarto grupo. No sé si alguien tenga preguntas para las exposiciones, si nos levantan la mano y voy dando la palabra, o si tienen alguna sugerencia, recomendaciones, también. Gracias. Tiene la palabra el profesor Jairo, que nos acaba de levantar la mano. ¿Lo escuchamos? Sí, muy buenas noches para todos los que estamos presentes en la exposición. Yo quiero lanzar una pregunta así rápida para todos los grupos. Si tuvieran en cuenta, de acuerdo al cultivo, la periodicidad de riego y la cantidad de agua, ya que este es vital en un sistema de riego especialmente para el cálculo del volumen o el elemento que contiene el contenido de agua de acuerdo a la autonomía que se requiere. Yo veo que hicieron los cálculos, presentaciones por ellos, que utilizaron el software que les indicaron los docentes de turno en cada área de formación, pero sí fue algo muy importante, la periodicidad de riego y la cantidad de agua de acuerdo al tipo de cultivo, porque sabemos que la microexpersión, el riego por boteo, que todas estas tienen un específicamente de acuerdo al tipo de cultivo, si tuvieran en cuenta la periodicidad y la cantidad de agua, ya que es de vital importancia para efectos de calcular los volúmenes. Cualquiera de los grupos participantes que nos colaboren con la respuesta. Sí, cualquiera puede levantar la manita y contestar, si tiene la respuesta. Levantó el estudiante Reinaldo Andrés, tiene la palabra. Buenas tardes, pues yo que tenga entendido, para lo que es el cultivo de jardinería, ¿se utilizaría solo por día? 20 litros, solo 20 litros, que yo tenga entendido, no tengo buena gráfica, ni volumen, ni nada de eso, pero yo tengo entendido que eso también depende ya del lugar, si es muy caliente o clima normal. Si es un lugar muy caliente, pues obvio que se va a gastar más de lo normal en clima, ¿cómo se diga? Tropical, exacto, clima tropical. Entonces, pues, ese vendría siendo mi respuesta. No es nada informativo ni nada de eso, pero es mi experiencia con lo que yo tengo. El compañero Jackson también levantó la mano, le damos la palabra. Buenas tardes, profesor. Sobre mi cultivo, que fue Sudánespe, es una planta medicinal y también se funciona como de jardinería. Esta es una de las pocas plantas que sobrevivía a un sistema inundado y principalmente consiste en cada, como es inundado, el periodo es de aproximadamente 20, 25 días que se cambia el agua, ya que, pues, por oxigenación y respectivas, y respectivos consumos de la planta. Entonces, cada vez que se llenan los recipientes o se bombea agua hacia el sistema, cada planta consume 292 centímetros cúbicos de agua. Eso lo obtuvimos nosotros del laboratorio científico. Ok. Muchas gracias. De nada. Bueno, muchísimas gracias entonces a nuestros estudiantes. No sé si Steven Tarazona quiera complementar. Sí, señora. Bien, en lo que es el pimentón, el pimentón utiliza más o menos 425 mililitros de agua para poder estar en óptimas condiciones de humedad. Y normalmente esos 425 mililitros le alcanzan para uno o dos días. Es decir, cada dos días se estaría llenando los 500 mililitros de agua para que la planta tenga una óptima condición de humedad. Muchas gracias. Sí, este es un aspecto muy importante, especialmente para poder calcular a escala, a una escala superior, precisamente los caudales y los volúmenes de los recipientes. Veo que en una forma muy recursiva, algunos de los estudiantes en los grupos vieron que necesariamente había que hacer un recalco. Uno habló, algún grupo fue muy importante en esa exposición porque habló precisamente de que tuvieron inconvenientes y que tuvieron que volver a recalcular los volúmenes de los recipientes. Eso me pareció interesantísimo, algo por resaltar y aparte de felicitarlos por el trabajo realizado, tanto a los profesores como a nuestros estudiantes. Y sí, es algo, como ustedes lo acotan, importantísimo que hubieran resaltado en los pósteres porque eso le permite escalar a usted posteriormente de acuerdo a lo que usted quiere tener. Y de acuerdo a la periodicidad, pues poder escalar y utilizar esos software que muy gentilmente los profesores les facilitaron para efectos del cálculo. Eso aumenta la autonomía y es importante la temporización y la periodicidad en este tipo de procesos. ¿Esto debido a qué? A que este es un nuevo proceso que estamos nosotros en este momento desarrollando. Este es un plan piloto para el programa de ingeniería electromecánica y la tecnología, operación y mantenimiento. Y este proceso de enseñanza y aprendizaje a través de proyectos integradores pues se va a seguir escalando o se puede ir realizando a lo largo de los semestres. Es interesante lo que estamos haciendo en este momento con nuestros estudiantes y fusionando las tres áreas de aprendizaje que participan en este proyecto integrador. Bien. Gracias. Entonces, si pasamos los aspectos por mejorar. Eso le va a decir si alguien tiene... Bueno, entonces, yo como evaluador tengo unos aspectos por mejorar. Primero felicitar a todos nuestros estudiantes, como lo he dicho, y algunos aspectos que nos permiten mejorar en estos procesos académicos. Observar los pósteres. Es importante seguir las indicaciones dadas por los docentes. Algunos pósteres adolecen del encabezado. Si alguien se interesa en el tema, pues entonces ahí está en el encabezado quiénes son los integrantes. Entonces, el correo electrónico, por si hay alguna exposición en alguna sala magistral. Y entonces, si alguien muestra interés en el póster, en el artículo, en el trabajo que estaba presentando, pues ahí está el punto de contacto. Es importante, entonces, que en lo sucesivo lo tengamos en cuenta. Importante también desde el punto de vista de título. Sí, decíamos sistema de riego portal, pero hay que acotarlo y decir para qué tipo de cultivo. Digamos, para lechuga, para mora. Eso hace de pronto más interesante y vender más el póster como tal. También es importante que se haga contraste de colores. Es muy importante visualmente. Hay muchas formas que ya existen para utilizar círculos, flechas, rombos como conectores y enlaces para evitar tanto texto, porque se vuelve tedioso para un evaluador o para el público en general. No lo digo por mí, porque los profesores también están evaluándolos. Entonces, es importante apoyarse en algunas formas preestablecidas de PowerPoint para utilizar en estos pósters. Es importantísimo también resaltar que las imágenes que se toman no pueden ser libres. Es importante referenciarlas porque eso causa problemas, digamos, en los procesos de evaluación, ya en artículos, en algunos elementos que presentamos nosotros a nivel de investigación o de alguna ponencia. Es importante para que los chicos que están en este proceso de formación lo tengan en cuenta. Algunos estuvieron, pero hay un pequeño rosito por allá, al lado de la península ibérica. Es importante entonces sustraer eso y aterrizarlo básicamente a nuestro proceso y a nuestra nacionalidad. Algunos extranjerismos, aguas de escorrentías, embarrado, todas esas cositas. Hay que sustraer a nuestro lenguaje, ese tipo de expresiones. Generalmente un póster que tenga mucho texto para nosotros visualmente nos cansa. Entonces, es importante. Y la combinación de colores fuertes con colores pasteles o claros es importante en lo sucesivo para que los chicos lo tengan en cuenta. Y referenciar siempre las imágenes, saber de dónde sacamos toda la información para evitar entrar en plagio o problemas con algunos autores. Entonces, es importante desde el punto de vista académico, que eso lo tenemos en cuenta, porque son aspectos así por mejorar. No sé si los profesores de las áreas complementarias, de cálculo, profesora de procesos. Buenas noches. No, a mí sí me gustaría dar como una felicitación y al esfuerzo que ha puesto la profesora Diana Godoy desde su disciplina. Realmente se vio la preparación de los estudiantes, bueno, de todos, ¿no? De todos los profesores, pero en particular de la profesora Godoy que pudo como dar ese eje y esa sincronía a las demás áreas. Y creo que eso ayudó muchísimo a que el proyecto saliera adelante. En cuanto a la preparación de los estudiantes, pues realmente se notó que hicieron un buen trabajo. Y nada, felicitarlos por el tiempo dedicado. Sé que en estos momentos es un poco difícil, pero me parece que salió muy bien. Gracias, profesor Oscar. El profesor Luis también creo que habla. Sí, quiero expresar mis más sinceros agradecimientos a la profesora Carolina por la ayuda, por estar acompañándome y acompañando a los estudiantes, al doctor Castrillón. Por ese seguimiento que nos hizo, por ese apoyo, a mi jefe, el doctor Efraín, por el apoyo que nos dio también en este proyecto. Me parece interesantísimo que la universidad siga con estos proyectos transversales que son la esencia del resultado de aprendizaje de los estudiantes. Sepamos que debemos de aterrizar en los aprendizajes, en los contextos donde ellos se van a desempeñar. Me parece muy interesante y seguiremos colaborando con estos proyectos de investigación. Gracias, profesor Luis. La palabra a la profesora Martica, que tiene levantada la mano. Gracias, muy buenas noches. Efectivamente, pues darle la felicitación a los estudiantes que hicieron el esfuerzo como trabajo adicional para el desarrollo del proyecto. En la noche nos dio un poco más de dificultad el trabajo en equipo, de pronto por lo que la mayoría de las personas trabajaban y era más complejo el reunirse, en el interactuar. Pero finalmente, el agradecimiento a los muchachos que, a pesar de esas dificultades, sacaron la cara y lo hicieron, como el grupo número 3, donde Reinaldo no se dio por vencido. Y a pesar de que eran 10, él terminó diciendo, no, el grupo sale, así tenga que hacerlo yo, porque se hizo el esfuerzo, se hizo el trabajo y efectivamente se lograron los resultados. Reinaldo, felicitaciones, sé lo que le costó hacer todo el proceso, sé lo difícil que fue ese trabajo en equipo y por eso lo felicito, porque a pesar de que eran 10, usted logró salir adelante con problemas encima de todo, de internet y todo, pero hizo lo que tenía que hacer. Felicitaciones, 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 y a los otros compañeros del equipo de E111, felicitaciones por el esfuerzo, estando precisamente en época de exámenes, terminar este proceso de parciales no es fácil, y sin embargo, sacaron el proyecto adelante, trabajando con miles de dificultades, así que, de verdad, de corazón, felicitaciones, muchachos, muy buenos los resultados, y la experiencia como tal, bien, bien enriquecedora. Bueno, y para cerrar unas palabras de nuestro coordinador Efraín, que esta noche nos acompañó, él estaba ahí muy silencioso, pero los estaba observando, y entonces también invito a los estudiantes, ahorita después de nuestro profe Efraín, para tomarnos una foto grupal de todos, yo pongo galería, para colocarla como evidencia en nuestra sustentación del proyecto. Tiene la palabra, coordinador Efraín. Bueno, gracias, profesora Ariadna, gracias, profesores, todos los que están presentes. Un abrazo especial a los estudiantes, de verdad que felicitarles por todo el compromiso, por el esfuerzo que hicieron en tiempos, inclusive en recursos. Steven Hoss decía, a veces cuando innovas cometes errores, lo mejor es admitirlos y centrarse en perfeccionarlos. No se caigan, sigan adelante, en toda exposición hay vida a veces, y en toda organización, se falla, hay que volver a intentarlo, y cada vez mejorarlo. ¿Qué valoro de estas actividades rápidamente, que lo he dicho en el cierre anterior? Primero, que se trabaja en equipo, así haya dificultades. Intenta que de los docentes se generen roles de liderazgo, de comprensión, se generan discusiones académicas. Los estudiantes de igual manera, cada uno sube un rol, que le toca o ser líder, o comprar un equipo, o hacer esta parte, compromisos. Eso es valiosísimo. La interdisciplinaridad de los cursos. Qué importante jugar con diferentes disciplinas y tratar de encadenarlos. Y algo que es muy básico es que estimula la innovación, la creatividad, el emprendimiento. También estos jóvenes intentando generar nuevas ideas. Se consulta, se investiga, se revisa libros, conceptos teóricos, se contrasta con la práctica. Y la aproximación del ejercicio académico con la actividad es valiosísimo. Entonces no me queda sino felicitarlos. Espero a mí me hayan oído bien, porque hoy ha habido muchas interferencias en las intervenciones. Puede ser internet, pero un abrazo especial, jóvenes, para adelante, profesora Adriana. Adriana, también de igual manera, por su liderazgo, al profesor Oscar, al profesor Jairo, a la profesora Marta, al profesor Arunpo Vareño, y en fin, a todos los que participaron en este proyecto. Felicitaciones, jóvenes. Muchísimas gracias al coordinador EFREM. Chicos, por favor, enciendan sus cámaras. Vamos a tomar evidencia del evento. Los que tengan cámara, por favor. Gracias. Listo. Muchísimas gracias a todos.